¡Ay! No quiero robar la vida, no hago más que anhelar la historia de tus besos y entregarte mi corazón. Quiero tenerte así, a mi lado por siempre, siendo dueño de ti y amarte locamente y lograr al fin sobre tu boca darte un beso y entregarte todo mi amor. Quiero tenerte así, a mi lado por siempre, siendo dueño de ti y amarte locamente y lograr al fin sobre tu boca darte un beso y entregarte todo mi amor.